Hola jóvenes, ¿cómo están? Les habla Luis Enrique, su maestro de artística. Siguiendo con la temática de la historia del arte, hoy veremos lo que es el renacimiento, el barroco y el rococo. Comencemos. El renacimiento es un movimiento cultural que surgió en Europa durante los siglos XV y XVI. Durante esta época empieza a producirse una serie de cambios y de descubrimientos que anuncian el fin de la Edad Media y dan paso a la modernidad. El descubrimiento de América y el comercio entre naciones ponen fin al feudalismo. Surge entonces la imagen del burgués. El burgués eran grupos de comerciantes que iban a países extranjeros a traer productos para comerciar en Europa. De esta manera los burgueses acumulan entonces lo que es capital, dinero y yuyo pues. Había mayor libertad de pensamiento y aparecen las primeras universidades. La invención de la imprenta también fortaleció la difusión de las nuevas ideas. Durante el renacimiento se produjo una clara separación entre religión y filosofía, entre razón y fe. La principal corriente ideológica es el humanismo, donde el hombre es el centro del universo, y no como el pensamiento de la Edad Media, donde Dios es el centro del universo. En cuanto al arte, los gustos cambiaron. Los cuadros dejan de ser esquemáticos, toscos y desproporcionados, y se vuelven más naturales y con mayor vida. Es aquí entonces donde se retoman los ideales de belleza de la antigua Grecia y de la antigua Roma. Es por eso que a esta etapa se le llama renacimiento, ya que es un renacer de esos ideales griegos y romanos. Se deja a un lado de la temática religiosa para abordar temas como la mitología, la historia, el cuerpo humano y la naturaleza. Aparece entonces la figura del mecenas, que eran personas muy ricas que financiaban los trabajos de los artistas. Podemos decir entonces que la función que cumplía el arte en el renacimiento era una función mercantil y de estatus. Mercantil porque la obra artística se convierte en un producto más de compra y venta, y de estatus porque no cualquier persona podía darse el lujo de contratar a un artista. Estamos hablando que solamente personas de cierto estatus económico se pueden dar este lujo de contratar a un artista para que le hiciera un retrato o una pintura que decorara su casa. Los grandes artistas que destacan el renacimiento son Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael y Donatello. El barroco fue un periodo cultural que abarcó desde la segunda mitad del siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XVIII. Se difundió por toda Europa y América Latina, también en otras regiones colonizadas por los europeos. Y fue un periodo muy difícil para la población europea que tuvo que lidiarla entre guerras y pandemias. La palabra barroco proviene del portugués que significa perla irregular. El arte barroco se caracteriza por ser dinámica y extravagante. Busca sorprender, busca asombrar. Y esto no quiere decir que elimine el realismo. Todo lo contrario, lo acentúa. Veamos la diferencia entre estas dos obras artísticas, del renacimiento y del barroco. Aquí tenemos entonces a la Mona Lisa o Yoconda de Leonardo da Vinci. Observen esa pose solemne, esa pose apacible. No hay movimiento. Vea que el difuminado en la piel es gradual. Ahora veamos la obra de la chica de la perla de Vermeer. Observen entonces, tiene esa pose que parece que la hemos sorprendido y nos observa. Ha volteado y nos observa. Y casi, parece que la escuchamos hablar con esa boca entreabierta. Parece que nos quiere decir algo. Y observe el contraste marcado que existe de luz y sombra. Es decir, un claro oscuro. El arte barroco cumple entonces una función emotiva, donde la obra busca conmover y sorprender al espectador. Y los artistas que destacan más en el barroco están Caravaggio, Rembrandt y Vermeer. El rococó fue un movimiento artístico que se originó primero como arte decorativo en Francia y que se extendió por Europa entre los años 1730 y 1770. Esto significó el fin del barroco. El arte rococó refleja la opulencia de la aristocracia de la época. Y esto contrastaba con la pobreza y miseria que vivía la población europea. A diferencia del arte barroco, el arte rococó se caracterizó por ser alegre, cerebrar la vida, dar espacio al humor, a la elegancia y al erotismo ligero. Las clases sociales altas buscaban en este arte huir del aburrimiento. Es por eso que este arte es entusiasta y no tenía ninguna trascendencia didáctica. La función entonces que cumplía el arte rococó era ornamental. Buscaba transformar y embellecer los espacios. Los artistas más destacados de rococó fueron Antonio Corradini, Jean-Orené Fragonard y Francisco de Goya. Muy bien jóvenes, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado el video y sobre todo hayan aprendido. Nos estaremos viendo próximamente. Se cuidan. Bye bye.